Los príncipes hicieron su presentación en la Arena México y creo que fue un poquito, un poquito nada más de lo que son capaces de hacer y de lo que les espera a cada uno de los rivales que les tengo que enfrentarse Si, bien lo dijiste, ustedes, porque así tienen que hablarnos, con respeto porque ya lo dijo Rocky, viene del mejor país que puede haber en el mundo los Estados Unidos, así que, bien, viene el decir, ustedes y tratarlos con respeto Ustedes saben de la calidad que tenemos, ustedes saben lo de hoy una probadita de lo que les espera al Consejo Mundial de Lucha Libre con esta nueva tercia, esta nueva potencia que somos los príncipes Mira, hoy fue otra oportunidad para hacer la calidad de los príncipes y Star Junior, él es un insecto, un insecto ¿Qué es? ¿Qué es? Oh, 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 Star Junior Oh, no es un mosco, Star Junior Star, si quieres una lucha mano a mano, próxima semana, no pasa nada Tú tienes tu oportunidad contra una estrella de la lucha libre Te veo, próxima semana Star, lo acaba de decir, no desaproveches esta gran oportunidad que te está dando Rocky Azúcar Romero Estas oportunidades no las debes dejar aprovechar Y Consejo Mundial de Lucha Libre, disculpen, mil disculpas Por una vez más, acabar, pisotear, humillar a sus estrellas Porque la semana pasada fue místico, máscara dorada Y esta vez, volador, Star Junior ¿Quién nos falta, Consejo? Quiero ver, queremos ver a sus mejores luchadores Mándelos, porque aquí están los príncipes ¿Alguna tercia a la que le tengan puesto el ojo los príncipes? Ellos a nosotros, ¿no? Somos unos luchadores que todos nos están mirando Todos, y quiero, quiero decir algo Que para Tlaxcala ya se necesita visa Yo fue el genio de elegir el nombre de los príncipes Y, soberano, hace un par de años Había una foto en donde estabas con templario En donde pedían, no pedían Querían hacer que su nombre retumbara aquí en la Arena México Pero, ¿de dónde viene esta parte, este nombre de los príncipes? ¿Lo dices tú, Rocky? El nombre de los príncipes viene Porque sus novias Sus esposas Sus madres Así es como nos llaman Entonces, ¿por qué no llevar al ring Lo que todas ellas, o como ellas Nos llaman a nosotros? Y de tu pregunta, de templario y soberano No estamos en complacencia Yo sé que la gente Quiere vernos de rivales Pero creo que de pareja o en tercia podemos hacer muchas más cosas Entonces, no estamos para complacernos Estamos Estamos para ganar mucho dinero Y esta tercia está para eso Mira, y si no hay competencia aquí En la Arena México Vamos a otro lado Vamos a Japón Vamos a EW New Japan Mira, el mundo es de los príncipes Gracias, Rocky Sí En ciudadanos americanos Porque ya estamos hartos Hartos de llamarnos mexicanos Hartos de que nos vean el opal De que nos vean los frijoles Por nuevo, Rocky Ok Júntanos esa petición Mira, yo puedo ayudar a ustedes A mi país El mejor país del mundo En Estados Unidos Yo voy a hablar con unas personas Que puedo ayudar a ustedes Por los papeles Y que todo lo que necesitas Para ir al mejor país del mundo Gracias Ya estoy cansado de ser un mexicano No, yo entiendo Yo entiendo Vamos a disfrutar Hamburguesas Americano Sí, por favor Con queso americano Con queso americano Uhhh ¿Queso de Oaxaca? No, no, no Queso americano Queso americano Sí, sí, sí Sí, sí Yo también quiero pedirte algo ¿La escala puede ser parte de Estados Unidos? Sí ¿Cómo ves? La escala de Texas ¡Oh! Perfecto Ya lo escucharon Para todos los luchadores Del Consejo Mundial de Lucha Libre Esta tercia Es potencia Y vamos Por todas las cabezas No nada más Del Consejo Mundial de Lucha Libre Esta advertencia Es para todas las empresas De todo De todo el mundo Y aquí Aquí pueden sacar su turno Tomen su papel Y vayan haciendo la fila Porque príncipes Hay pa' buen rato Muchísimas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!